Alberto es un muy prestigioso economista, pero lo convocamos como analista internacional. ¿Por qué uno se pregunta si conflictos que son extraordinariamente complejos pueden complicarse todavía más? La respuesta parecería ser que sí, y estoy hablando de Medio Oriente. Y si además tenemos que Israel y Egipto han tenido algo más que un tironeo en la zona fronteriza, tanto como que hay algún herido, el tema es muy preocupante, que añade esa preocupación a lo que ya había que era un montón. Alberto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? La verdad que el gusto es mío, te felicito en el Día del Periodista y a todos los periodistas que estén en la mesa y que tengan un día espectacular. Todos acá te mandamos un gran abrazo también y que lo disfrutes mucho, como se disfruta en estos casos, laburando, que es lo mejor que no puede pasar. Alberto, contame, ¿en qué plano ponemos esta suerte de enfrentamiento fronterizo que hubo? Mira, en realidad hay que ponerlo en un plano muy especial y tratar de salir un poquitito del tema del tiroteo que existió. La verdad que la información, como bien decís vos, Pepe, no quedó muy clara, si hubo un muerto del ejército egipcio, hubo algún herido. La escaramuza existió, los disparos existieron y esto sucedió dentro, entre la Fuerza de Defensa de Israel y el ejército egipcio. La verdad es que dentro de la Franja de Gaza existe lo que se denomina el Corredor Filadelfi, o por lo llamar el Corredor Filadelfia, que es una franja que se estableció que va desde el paso de Israel, que se llama Kerem Shalom, hasta Egipto, que tiene 14 kilómetros, este corredor tiene 14 kilómetros de extensión y 100 metros de ancho, eso es todo. Pero acá, cuando se hicieron oportunamente los acuerdos con Egipto, ya estoy hablando del año 1979, esa zona quedó a cargo del ejército egipcio para cuidar la seguridad. Ahora bien, después de los hechos del 7 de octubre del 2023, cuando obviamente se desata el ataque terrorista de la organización jamás, la verdad es que uno quedó siempre la duda cómo es que tenían almacenados decenas de miles y miles de misiles, realmente jamás, y también la Jihad islámica palestina, más otro grupo minoritario terrorista. Y la verdad que finalmente, cuando el ejército de Israel entra en el Corredor Filadelfia, que ya lo está controlando, y se descubren decenas de túneles que van desde el Corredor Filadelfia hasta Egipto. ¿Qué quiere decir? Que la gran parte del armamento que existió almacenado en la Franja de Gaza, una gran parte vino desde Egipto. Quiere decir que estos túneles sirvieron para entrar absolutamente todo, coches, ambulancias, armamentos, todo lo que te puedas imaginar. Apunto, para que te hagas una idea, tengo un informe de inteligencia de otro país, que me informan de que, para que nos demos una idea, ahí en Rafa, las construcciones subterráneas tienen una altura de 12 pisos para abajo. Quiere decir, es un edificio de 12 pisos en cuanto a su altura, hacia abajo. Para que te hagas una idea, que es una ciudad enorme. Y claro, uno se pregunta, si en el año 1979 Egipto firmó un acuerdo de paz, bienvenido, por supuesto, con el Estado de Israel. En aquel momento estaba el Sadat a cargo de Egipto. La verdad es que uno dice, pero ¿cómo hay una paz? Sí, hay una paz. Una paz, yo diría, una paz fría. Pero paz al fin, que siempre es muy importante y bienvenida. Recordemos que Egipto es un país árabe e islámico que viven casi 110 millones de personas. Y entonces para Israel es muy importante la paz con Egipto. Por eso también es cierto que este incidente no hubo interés ni de Egipto ni de Israel llevarlo a mayores. Pero no obstante, tenemos que entender lo siguiente. Dos cosas. Primero, que este armamento pudo haber entrado porque hay una corrupción de una parte del ejército egipcio que tiene que controlar toda esa zona de lo que se denomina el Corredor Filadelfi. Una gran corrupción que permitió el ingreso de estos dineros. Por supuesto que Egipto no tiene ningún interés en el desarrollo de ningún movimiento terrorista. Recordemos que Anwar al-Sadat, que fue la persona que firmó por Egipto la paz con Israel cuando estaba en homenaje en Begin en el año 1979. Dos años después de firmar el acuerdo de paz, Anwar al-Sadat fue asesinado por el ejército egipcio en un desfile militar. Y los que lo asesinaron, que eran miembros del ejército, eran miembros de la jihad islámica egipcia. Que quiere decir que dentro de Egipto también existe una parte, ya sea en diferentes estamentos, que no están de acuerdo con este tratado de paz. Pero el tratado de paz, en mi opinión, PP viene para quedarse, no solamente porque ya tiene muchísimos años, sino que además es de interés mutuo por las partes. ¿Por qué te digo esto? Y te lo comento, porque más allá de lo que pase cuando en algún momento el enfrentamiento militar con Hamas termine, en algún momento va a terminar, no sé cuándo, pero en algún momento va a terminar, la pregunta es, ¿qué va a pasar en la franja de Gaza? ¿Qué va a pasar en la franja de Gaza? ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a hacer cargo de la franja de Gaza? Y acá te doy mi opinión personal, un poco con diálogos que tengo con gente del exterior, que la solución más previsible, o por lo menos la deseable, tendría que ser un grupo de países que controlen la franja de Gaza, que Israel, por supuesto, no va a permitir, que obviamente la franja de Gaza sigue existiendo el Hamas como una organización. ¿Correcto? Que perdió mucho poder de fuego, perdió. La desaparición completa va a ser imposible, porque la verdad que cualquier solución, cualquier conflicto, requiere de dos patas, Pepe, una pata militar y una pata diplomática. La pata militar, Israel está teniendo mucho éxito en lo que es la parte militar propiamente dicha, pero está faltando la parte diplomática, y la parte diplomática requiere que la franja de Gaza tiene que tener una supervisión o un manejo de países árabes, también y de otros países importantes que controlen la seguridad, que nunca más, ni jamás, ni otro movimiento terrorista pueda llegar a provocar el desastre y esta inestabilidad. Alberto, perdón que te interrumpa, estoy ya excedido en el tiempo, pero necesito preguntarte esto. Pero ahí hay una realidad histórica también, que es que los árabes nunca han querido colaborar para un Estado palestino, nunca han tenido interés en un Estado palestino, nunca han hecho nada para eso. Y te traslado también la pregunta para el lado, porque estamos hablando y con razón de la franja de Gaza. ¿En Cisjordania ves un panorama parecido? Mira, en Cisjordania tenés un panorama parecido, en el sentido de que tiene la ebullición que eventualmente pudiera existir. No tan agigantado, porque hay un control de seguridad muy grande en Cisjordania. Pero recordemos que si hubiera elecciones en Cisjordania, Mahmoud Abbas pierde las elecciones y el que gana las elecciones es jamás. La pregunta en consecuencia es, la franja de Gaza, obviamente que no fue ningún interés de los países árabes, ni ningún país islámico, no quieren a los palestinos. Esto es verdad. Una gran parte de los palestinos viven en Jordania, Jordania no quiere a los palestinos. Recordemos que el padre del actual rey de Jordania fue intentado de ser asesinado por, en su momento, lo que era la OLP, razón por la cual se produce la matanza de los palestinos, 20.000 personas aproximadamente, y en 1970, y en aquel momento se tienen que retirar estos terroristas de Jordania. Los árabes no quieren a los palestinos, pero van a tener que ser parte de la solución, porque tiene que haber en algún momento un Estado palestino. Claro, pero no un Estado palestino dirigido por una organización terrorista. Un Estado palestino desarmado militarmente y que esté controlado la seguridad, como por ejemplo, digo yo, como Arabia Saudita, que va a tener que hacerlo, como Egipto, que va a tener que hacerlo, eventualmente con Emiratos Árabes, con Francia, con Gran Bretaña y con Estados Unidos. Esto se transformó un tema de interés internacional, porque un punto de conflicto enorme, por las implicancias que puede llegar a tener, ni hablemos de que se está calentando demasiado, demasiado la frontera norte con el Hezbollah, y que cuando en algún momento este conflicto termine con Hamas, no sé si no se va a abrir otro frente de combate con el Líbano respecto de Irán. Bien, Alberto, estoy pasadísimo el tiempo, pero Martín Caningués, mi compañero interesadísimo en la charla que estamos manteniendo, quiere intervenir. Martín, por favor. Te agradezco, Alberto, y quería preguntarte, porque da la sensación que desde el 7 de octubre quedó congelado un conflicto, o semi-congelado, si querés, un conflicto interno en Israel, con una parte de la sociedad, frente al gobierno de Vivi Netanyahu, por el tema de la corte y otras cuestiones, ¿cómo ves que puede ir canalizándose esa cuestión? ¿Está ahí latente la posibilidad de que caiga en algún momento el gobierno? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, el gobierno en esta semana, creo que ayer, se retiró de la coalición del gobierno Benny Gantz. La verdad que Vivi Netanyahu tiene más historia que futuro. Y que en algún momento cuando esto termine, no me cabe la menor duda que el gobierno va a caer y va a tener que surgir otro gobierno de coalición, porque hay mucho enfrentamiento de parte de la sociedad civil israelí y mucha desesperación con respecto a Vivi Netanyahu, que lo están culpando de muchas cosas. Entre ellos que le dicen que no puso todo lo adecuado para hacer el tema de negociación. Pero también por los rehenes. Porque también es cierto que se supo ahora que la verdad que el plan de Biden, Israel lo aceptó. El que no lo quiere aceptar es jamás, porque sabe que devolver los rehenes implica absolutamente estar en un estado de indefensión y totalmente la desaparición del líder Yaya Zinguar, que está ahí en la franja. En consecuencia, el tema de la devolución de los rehenes no va a suceder. Israel aceptó la última propuesta de Biden, jamás no va a aceptarlo, porque jamás no es un movimiento político. Esto es lo que Occidente no quiere entender. Occidente tiene que entender que esto no es un movimiento político, es un movimiento terrorista. Y en Israel, bueno, Israel es una democracia. La verdad es que en algún momento Vivi se va a retirar del gobierno, va a perder los apoyos, que no me cabe la menudo, y en su momento va a tener que enfrentar la justicia. Y acaso recordemos que también hubieron políticos importantísimos en Israel que fueron a la cárcel. Primeros ministros, Eud Olmer también estuvo callar, que fue también presidente de Israel, y estuvo en la cárcel. Y por qué no enfrentar, y vivimos a tener que enfrentar la justicia. Porque en Israel uno puede criticar mucho, pero la Corte de Justicia de Israel, cuando te puso, te centró, ahí va lo más probable que te va a condenar. Alberto, gracias por este tiempo. No, gracias y un feliz día a todos. Un saludo muy cordial, un abrazo muy grande. Alberto Rusko Leckier.